Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 25 de diciembre, navidad, al 31 de diciembre del año 2023, noche vieja Espero que te encuentres muy bien, pues la última semana del año y bueno, como saben, adelanto este video porque es algo de viaje pero pues quiero cumplir con mis tareas y por otro lado, les comento que ya es el oráculo anual donde dice descripción de este video, ahí está la liga para el oráculo anual y también voy a subir aquí una liga para el oráculo anual y pues a mí me llamó la atención, pinta muy bien el año 2024 obviamente tendrá con sus tareas para cada uno de nosotros y sus misiones no significa que no necesitemos hacer nada y que todo nos va a caer del cielo pero es un año, siento yo, de mucha manifestación de consagrarnos, digamos, dentro de nuestro camino espiritual es como ya la prueba final, digamos, siento yo un poquito y por tener una autoestima alta en nuestra espiritualidad en realidad nos va a ser relativamente fácil dominar las cosas que pasan en el 2024 lo que tenemos que recordar es mantener nuestra mente positiva constantemente, no dejarnos contagiar de la negatividad que hay en el mundo externo entonces, bueno, eso es así como que la mayor de las tareas no caer en ese engaño bueno, y justamente antes de que empiece a repartir las cartas bueno, lo puedo hacer de hecho, lo voy a hacer quería compartirles el Padre Nuestro en Arameo el original para que sepan cómo se escucha y de ahí les doy la traducción literal de qué está diciendo esta persona en Arameo para que puedan hacer la comparación del Padre Nuestro que hemos llegado a conocer a través de la Iglesia Cristiana o Católica que sí hay gran diferencia ahí se nota la interpretación de las cosas la interpretación también de las Sagradas Escrituras y cómo el ser humano ha malinterpretado muchas cosas de los mensajes originales y bueno, esto como comentario si, como diré el Padre Nuestro en Arameo hace 10 años que lo conocí a través de mis maestros terrenales y si realmente lo sientes hay que realmente sentir cada una de las palabras y qué es lo que están diciendo es sumamente bello y es muy diferente o sea, no tiene nada de culpa ni de pecado entonces bueno hay cada quien interprételo primero voy a poner ahorita el audio para que lo escuchen y mientras esté el audio voy repartiendo las cartas si están de acuerdo vale voy a utilizar nuevamente dos cartas del set de Virgen María de During Virtue una la de siempre y la otra para comienzos de la semana por ser Navidad y de ahí ya me sigo con mis cartas normal este es como adicional nada más y este también normal vale muy bien bueno pues entonces vamos a escuchar un poquito del audio a ver ya bien vamos a poner esto es de un principio y ahí va un bueno la de la Amén. Cómo ha sido manipulada a conveniencia de los hombres, y ahora me refiero más a los varones, no la humanidad como tal, pues los mensajes originales de las sagradas escrituras. De hecho, si te pones a analizarlas y lees el Corán o la Torá o cualquier libro religioso, es también muy parecido el asunto. Hay que ver de dónde se tradujo, si se tradujo, en este caso es del arameo directamente, pero antes no había mucha gente muy educada, muy sabia, muy instruida, y había pocos que eran traductores y hablaban varios idiomas. Y los que lo eran, pues, eran más griego y latín, ¿no? Y entonces, bueno, del arameo se tradujo al latín o al griego, y ahí ya comenzaron algunas de las problemáticas, donde se interpretó de cierta manera algo y la intención era totalmente otra. ¿Vale? Esto sí tiene mucha importancia, porque, pues, es como teléfono descompuesto. Entonces, bueno, lo que dice es el Padre Nuestro en arameo, dice lo siguiente. Dice, padre, madre. Eso ya me encanta. O sea, involucra la maternidad y la paternidad y ambos géneros. O sea, no, no tiene un género como los ángeles. Digo, nosotros, para que sean más plausibles, pues, les damos a esa energía, para que esa energía sea más plausible, decimos, ok, es una energía femenina o masculina, y entonces, bueno, es un ángel o arcángel masculino o femenino, etc. Pero en realidad no existe esto. Digo, sí existe lo masculino y femenino como energía, pero no en cuanto a sexualidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, empieza. Padre, madre, respiración de vida. Fuente del sonido. Acción sin palabras. Creador del cosmos. Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino respirando tan solo el sentimiento que emana en de ti. Nuestro yo, en el mismo paso, puede estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de las comunidades. Dentro de las comunidades. Pues de esta forma, sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas nos engañen y nos libere de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No dejes caer en el olvido que tú eres el poder y la gloria del mundo. La canción que se renueva de tiempo en tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté solo donde crecen nuestras acciones. Así sea. ¿A poco no está bellísimo? A mí me encanta. Esto lo pueden googlear. Yo lo encontré en una página que se llama hermandadblanca.org Y pues es exactamente el mismo texto que me dieron mis maestros terrenales. Y yo les recomiendo que lo vayan leyendo poco a poquito y lo vayan digiriendo. Porque se entienden ahí muchísimas cosas que dice la Biblia resumidas en una sola oración. Entonces la verdad yo estoy encantado. Y justamente para el nacimiento de Jesús. Pensé que sería bonito regalo para ustedes. Vale, empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana del 25 al 31 de diciembre lo siguiente. Truth. Verdad. Y bueno, como saben, está ahí una gladiola. Es el Arcángel Gabriel. El Arcángel de la Anunciación, de la Comunicación, de la Honestidad, de la Claridad, del Corazón. De la Pureza. Y dice, I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesto hacia mí y hacia los demás. Les recuerdo, por favor. Va, siempre tengo que hacer hincapié aquí. Hay muchas personas que son sumamente agresivas. De una manera muy pasiva. Y justamente esto lo utilizan a su favor. Es que estoy siendo muy honesta contigo. ¿No? Y es así como que pácatela. Saber cómo te puedo llegar a herir. Y pues sí, desde su punto de vista está siendo honesta de que me estoy desquitando contigo y te estoy... Ahora sí que decimos aquí en México mentando a la madre. Este... Entonces, bueno. La cuestión es, primeramente, ser honestos con nosotros mismos. Nosotros nos conocemos muy bien, sabemos de qué pie flaqueamos, cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros anhelos, qué no nos ha salido tan bien, en qué fallamos algo, etc. ¿No? Todo esto lo sabemos. Y si somos realmente honestos con nosotros mismos, esto es importante. Esto es como empezar, no sé, como el alcohólico, ¿no? Entonces, el alcohólico no se puede recuperar hasta que no acepta que tiene un problema y que le está afectando en su calidad de vida. Mientras el alcohólico, pues, esté alcoholizado y esté feliz en su viaje, va a decir, pues, yo estoy súper bien y a mí no me importa lo que diga la gente. Entonces, puedes admitir que sí, hay ciertas cosas que no somos tan buenos o nos fallan. Yo, por ejemplo, soy pésimo en la retentiva de nombres. Me cuesta muchísimo trabajo y así ha sido toda mi vida, desde niño. Entonces, de hecho, por eso no estudié medicina, porque tengo muy mala retentiva. Para nombres de lugares, de personas, nombres, ¿no? Entonces, bueno, pero para los números, por ejemplo, tengo muy buena memoria. Entonces, bueno, eso depende qué parte del cerebro hayas desarrollado más. Pero, bueno, a lo que quiero llegar es con la verdad de que tengamos tacto. Que seamos, primeramente, si hay una situación sobre la que quieras hablar con alguien más, esta comunicación, ¿no? Que es justamente Gabriel. Pues, tener el tacto. Primero, pensar, ¿es necesario que yo comunique esto? ¿Es necesario que yo diga esto? En los últimos años y más a través de las redes sociales, se ha dado mucho el fenómeno de, ah, es que mi opinión es esta. Y mi opinión es válida. Y yo tengo que externarla, ¿no? Y pues de ahí hasta los haters, ¿no? De que yo me desquito mi mal humor o mi frustración o lo que fuera. Y ahí te voy. Y te voy a agredir verbalmente. Justamente, con el Padre Nuestro, está también ahí, pues, lo que dice la Biblia, ¿no? Primero estuvo el verbo. Entonces, tiene que ver también con los cuatro principios toltecas. El, sé impecable con tu palabra. Es la primera regla, ¿no? Entonces, bueno, seamos impecables con nuestra palabra. Cuidemos cómo decimos las cosas, si las tenemos que decir, si es el momento adecuado, si es la forma adecuada, el tono adecuado. Todo esto tiene importancia, ¿no? Es parte de esa energía que estamos manejando. Y es como, pues, con la cocina. No es nada más importante que tengas, pues, los ingredientes, sino que sepas. Primero va este, luego va este, luego le bajo un poquito la lumbre, ¿no? Todo el modo es importante. No solo que tengas ahí los ingredientes. Entonces, lo mismo es con la verdad divina, ¿ok? Muy bien. Sigamos. El otro mensaje, justo para, este, Nochebuena y Navidad, digamos, no seamos tan muy estrictos, es gratitud. ¿Ok? Gratitud. Que me encanta, demos gracias. Y dice, As I notice and I appreciate my blessings, I open the door to more of God's gifts. Mientras me voy percatando y valorando las bendiciones, abro la puerta para recibir más regalos o más presentes de Dios. Entonces, bueno, el tema de la gratitud, ese ya lo he tocado muchas veces en diferentes videos. Si te acuerdas, la analogía del anfitrión, ¿vale? Entonces, bueno, seamos, demos gracias, pues. Muy bien, para el día lunes y martes, lunes 25, martes 26, la carta dice, paciencia. Y dice, arcángel San Dalfón, ayúdame a ser paciente. Entiendo que los tiempos y la voluntad divina puedan ser diferentes a los míos y mis expectativas. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, ciclos. Miren qué apropiado para fines de año. Y dice, arcángel Jeremiel, la existencia está llena de ciclos, día y noche, vida y muerte. Ayúdame a cerrar ciclos tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos. Y por último, dice, relaciones. Y es el arcángel Raguel, el de la amistad. Y dice, ayúdame a que se cumpla el plan divino y mis relaciones sean justas, armónicas, armoniosas, valiosas y motivantes de acuerdo al orden divino. Amén. Entonces, bueno, para mí, sobre todo en este año, ha sido un aprendizaje el que realmente me están acompañando las personas y las almas indicadas para mis vivencias y mis experiencias. Y siempre pido que los ángeles hagan esto, que la gente que en ese momento de mi vida sean valiosas y me aporten algo a estas relaciones, pues me encuentren o yo les encuentre. En el coaching ontológico, un dicho que dice, las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Y justamente cuando empieces tu camino al despertar, vas a notar esto, que ya no encajas con la gente de tu vida anterior, digamos anterior, porque todavía siguen presentes. Y pueden ser tu familia, tus amistades. Y este shock, yo también obviamente lo sufrí y no entendía por qué pasaba esto. Y de hecho, pues mucha gente decía, pues has cambiado para mal, de hecho, ¿no? Porque pues ya no había con qué identificarse. Y esto es normal, ¿ok? Voy a parar un poquito la cámara. Ahora, es que la cámara se llega a parar por el minuto 22 y ya estábamos en el minuto 20 y prefiero yo apagar y prenderla a que me sorprenda. Bueno, prosigamos. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, descanso. Muy bien. Pues yo creo que queda bastante claro. Este es obviamente un trabajo de introspección, de que seamos honestos con nosotros mismos y hacia los demás. Seamos realmente, pues, sí, honestos, transparentes, pero de una manera amorosa. Y seamos pacientes, pues ciclos, obviamente, finalizando el año de por sí lo llegamos a hacer, ¿no? Entonces, dar gracias por todas las experiencias vividas en este año, en nuestra vida en general, dar gracias por la vida, lo que comentaba también en muchos videos. Yo siempre doy gracias de que no estoy en una zona de guerra, que no soy un refugiado político, de que estoy viviendo relativamente en paz, a pesar de toda la violencia. Pero justamente este es el aprendizaje para el próximo año, que a pesar de todo este ruido externo, mantengamos nuestra paz interna. Y esto no significa, este ruido no significa que no podamos vivir nuestros sueños, ¿no? No alcanzar nuestras metas o misiones y demás. Y poder aprender a ser felices a pesar de todo este ruido. ¿Ok? Muy bien, pues, te deseo una muy feliz Navidad. Lo mejor para el próximo año, 2024. Te recuerdo, el video ya lo subí a redes. Y, pues, escúchalo cuando tengas oportunidad. Y, pues, también, te recuerdo, ahí está el Padre Nuestro. A mí me ha ayudado un montón. Y, bueno, seguiremos juntos este camino de luz para el 2024. Un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Que se multipliquen tus bendiciones para ti. Que das hacia el mundo, se multipliquen nuevamente para ti. Y, bueno, trata de ser tu mejor versión. Cada día es una oportunidad nueva. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. Padre Nuestro El Padre Nuestro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!